en la puerta de las casas, en las veredas. Néstor Gino está en Villa Cabrera, él nos va a contar lo que pasa allí con los vecinos y la basura. Néstor, buenas noches. Hola Luchi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, dicen que para muestra basta un botón. Lo que ocurre aquí en esta cuadra de Ciudad de Tampa al 3000 se multiplica en distintas zonas de la ciudad, en distintas calles de este barrio y de otros tantos barrios como vamos a ver más adelante. Una cantidad de bolsas desparramadas, esparcidas, por ahora medianamente colocadas en forma prolija en las veredas, pero hablando con los vecinos, nos comentaban que hace una semana prácticamente, desde el martes pasado, imagínense ustedes, yo le repetí la pregunta a varios de los vecinos porque la verdad no podía entender, una semana, sí, una semana, desde el martes pasado que no están pasando a recoger la basura, o sea que han pasado todas las fiestas, la Navidad, el feriado puente, el fin de semana y todavía siguen las bolsas. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andas? Me dicen algunos vecinos que desde el martes, ¿es cierto esto? El martes, el martes. El martes fue el último día que pasaron. ¿Es verdad que cuando ven algún camión en los alrededores, salen rápido a sacar la basura y dijeron, bueno, es nuestro día de suerte, a ver si la recogen y no pasa nada? Sí, normalmente por semana hay un día que corresponde que pasen que no vienen. Y como el horario no es fijo porque pasa desde las 9 de la noche hasta las 1 de la mañana, puede pasar, así que sí, permanentemente contamos con esa suerte. Y bueno, el tema de la fiesta hacen todo más todo lo que se ve. Sí, claro, además la acumulación, obviamente, por el tema de la fiesta también, ¿no? Correcto, y el tema es la suerte que no hay perros, por ejemplo, entonces medio como que está todo acomodado, pero en realidad es un déficit que tenemos de manera permanente. No podemos transmitir el olor que se siente, pero la verdad que uno si se acerca, se percibe, ¿no? Totalmente, son 6 días orgánicos, es más, con el tema de las fiestas, con todo lo que ha sobrado que hace que el olor sea cada vez más putrefacto. Te agradezco mucho, ¿eh? Por favor, que tengan buenas tardes. Bueno, la palabra de uno de los vecinos, como decíamos, en esta cuadra, pero podríamos multiplicar en distintas cuadras, en distintos barrios, bueno, acá medianamente organizados los vecinos cuidan, la tratan de guardar a aquello que no tiene mucho olor, hasta ver qué pasa el camión en los alrededores, y dicen, bueno, en una de esas tenemos suerte, la recogen, y al final se quedan con la bolsa en la mano, esperando, y así. Vamos a ver si tienen suerte antes de Año Nuevo. Pero también los invito a ver qué pasa en otras cuadras y en otros barrios. Y prácticamente 5 días, 5 días que no... que están los residuos como están, ustedes verán ahí, allá. ¿Directamente no han pasado? No han pasado. Villa Cabrera amaneció decorada con montañas de basura. Según los vecinos, el servicio estaba cortado desde el martes de la semana pasada. Uno saca pensando que ya van a pasar, van a pasar, y no. No. Para colmo, en esta época, se junta más basura. No, y con el calor, no, no hay forma. No. No he sacado la basura y no, no han pasado. Hoy me sorprendí con todo el barrio. ¿En el bolsa? No, no pasaron, hace 2, 3 días que no pasan. Una por el feriado y otra porque, no sé por qué, no sé. La verdad que no sé por qué no pasan, pero está toda la basura acumulada desde varios días. Y eso que yo no saqué la basura, ¿eh? Esas bolsas son de ropa. Pero basura, basura, no sé a qué la tengo adentro. ¿Qué días pasan normalmente aquí? Todos los días, menos los sábados. Ayer debería haber pasado. Las quejas se escucharon en varios puntos de la ciudad. Barrio Colón, Centenario, José Ignacio Díaz y Alejandro Centeno también reclamaron por el servicio de recolección. Y pagamos un impuesto, ¿no?, para todo esto. Así que hay que recordar al señor Mestre que estamos pagando un impuesto para tener un buen servicio y luz, que hace como dos años que no la tenemos a la luz, todo oscuro acá. Acá se vale por la luz que prendemos los vecinos nada más.